Mi papá Mi papá Mi papá Mi mamá Mi papá Mi mamá Mi mamá Mi papá Mi mamá Mi mamá Mi mamá Cuando me deja la novia yo le lloro a mi mamá Mi mamá Cuando yo me casé necesito casería Papá Papá Yo Amo Mi papá Mi mamá Mi papá Papá Mi mamá Papá Mamá Mi papá Cuando necesite un ascenso, yo iba papá, papá, papá y papá Yo amo a mi papá y mamá, mamá y papá A mi papá y mamá, mamá y papá Papá, papá, papá y mi mamá, mi papá, papá Papá y mi mamá, mi papá A mi mamá A mi mamá A mi mamá